Qué bueno que lo dice, porque México sí es un paraíso de bases de datos personales clandestinas y por esa razón la ley general de datos personales viene a tomar posesión, posesión del asunto para tratar de evitarlo con sanciones y con medidas de apremio eficaces. Pero por lo pronto lo que hay es un todo anterior. Y desde muchísimos años antes las bases de datos de muchas instituciones públicas y de las privadas funcionan así, se venden, se permutan, se intercambian y eso lo tenemos que ir corrigiendo sobre el camino. Es que desgraciadamente las bases de datos están por desgracia en manos de cualquiera y no se descarta que el crimen organizado también las haga valer. En corrupción sí tenemos unos lastres grandes. Somos un país que atraviesa una etapa interesante. Gracias a la transparencia, gracias a la transparencia estamos dándonos cuenta de la corrupción en términos amplios. No porque haya más necesariamente, sino porque ahora nos damos cuenta de ella más. Es más fácil detectarla. Más fácil detectarla. Los medios de comunicación, ustedes lo han estado haciendo siempre porque es su trabajo. Pero la transparencia ha puesto lupas y pues se ve también lo malo, se ve también la corrupción. En el país estamos nuevos en el tema de protección de datos personales. Todos estamos aprendiendo. Ha habido en todo el país casos de instituciones públicas que de buena fe, sin quererlo hacer, han puesto en páginas mortales algunas veces bases de datos o listas de personas. Y eso pues no ha sido con la intención. Por esa razón las sanciones sobre el tratamiento de datos personales van a tener efecto hasta finales de año. Todo se politiza en la medida en la que los órganos legislativos, el ejecutivo, los poderes públicos, pues son parte de la polis. Pero eso no quiere decir que actúe partidistamente. Yo creo que en estos momentos la pluralidad nacional, reflejada en el Congreso y en los congresos estatales, con la independencia, que haya un partido que haga gobierno con mayoría, ya impide aquello que era lo que en el pasado se hablaba de carro completo o de absoluto control del ejecutivo a través del legislativo. Eso se acabó ya. En México hay un proceso democrático intenso. Y hoy por hoy los nombramientos de los comisionados, los nombramientos de los representantes que pasan por el legislativo tienen sin duda alguna ya carga importante de opinión o de debate o de criba sobre los líderes de objeción. ¿Cuál es la descripción tan suciente?